no nos abandonen William Valdés, todo el mundo está hablando de William Valdés por este despido de Venga la Alegría, por haberlo visto llorar el viernes, todo el mundo está recordando qué está pasando con William, qué pasó con él por qué lo corrieron o sea, de verdad se volvió un tema de conversación hace mucho que no veíamos que despidieran así a una persona aparte de la noche a la mañana como si hubiera hecho algo malo, en realidad siento que no lo hizo, o sea, creo que más bien fue fue estar del lado equivocado él pertenecía a un equipo que ya no existe en Azteca, que ya se fueron todos los que estaban en ese equipo y era uno de los que faltaba en irse aunque era talento, aunque era conductor finalmente estaba en el lado equivocado según los jefes actuales, según Pati Chapoy según todos los que están ahí entonces, pero fíjate que no es la primera vez que William Valdés sale en el escándalo de un programa matutino en su momento también fue despedido de Despierta América fíjate la canción sí, de Despierta América también fue despedido y así fue salido en el escándalo que pasó ya de la noche a la mañana también lo dejaron de ver y después él comentó y él platicó que se debía a que agarró la fiesta empezó a ganar miles de dólares que les pagaban en Despierta América y empieza a volverse adicto al alcohol a las drogas y a la fiesta y menospreciaba el programa claro faltaba llegaba tarde llegaba recién recién este crudo o todavía en condiciones exacto y luego el karma lo alcanzó porque él hizo cosas para que corrieran a Mauricio Mejía de ese programa y de Univisión entonces eso ya era canijo eso ya era gratis y entonces en aquel momento fíjate también salió en el escándalo vaya desafortunadamente es muy joven sí y en muy corta carrera tiene escándalos muy tremendos por eso preguntamos lo siguiente en la encuesta pero escándalos que lo pueden afectar en que ya no lo contratan obvio si no es con sus amigos que tiene 2-3 pues a Univisión por ejemplo ya la tiene difícil a Televisa igual y pues supongo que en Televisa digo en Televisión Azteca mucho más difícil todavía la encuesta dice ¿crees que William Valdés consiga rápido trabajo después de Venga la Alegría? el 53% dice que no el 47% dice que sí está empatada casi casi cerradita pues ojalá encuentre trabajo pronto porque pues que Sandra lo ayude que Sandra lo jale y lo lleve a Telemundo entonces así son las cosas con el gran William Valdés el gran William Valdés pues sí es grande tipo ¿no?